La habilitación que hoy detenta el casino, que vence en diciembre de este año, está ajustada a la norma, cumple en todos sus requisitos con la ordenanza que aplica a habilitaciones, que una de ellas es la 6411, la otra ordenanza especial que trata habilitación casino, inspección casino, en la 7060, y bueno, prueba de ello, obviamente, está documentado en el expediente, como corresponde, de manera que ese es el primer punto para destacar y decir esto como una certeza, la habilitación del casino está ajustada a la norma y es lo que corresponde, esto para señalar lo primero. Y el proceso de localización, en definitiva, hoy está siendo parte de una empresa privada con un club, mañana puede ser otro el proceso, nosotros estamos, digamos, expectantes a que el casino pueda resolver estas alternativas de localización física. Gracias. Gracias. Gracias.